Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí, vamos a continuar con Albion, la verdad. Y ya, bueno, tenemos que conseguir los materiales, tenemos que salir de acá porque claramente no tenemos para fundir, no tenemos nada, así que estamos recién empezando con la isla. Ya saben que lo primero que tienen que hacer, chicos, es si quieren tener una isla, es juntar algo de plata. Hasta tener por lo menos, por lo menos, 25.000. Ahora, lo pesado de esto es que te cobra. Ah, parece que si vas al mismo sitio, no. Ya, ok. Ya, bueno, entonces, lo primero es juntar los 25.000 que te piden, o sea, que es como los que te piden realmente, ¿no? Te piden 5.000, pero tienes que tener 26.000, en mi opinión, como para empezar recién a pensar en invertir en una isla para tener algunas cosas básicas. Yo, la verdad, como les digo, estoy recién empezando, no soy un experto en esto porque no lo soy. Y ese es solamente un consejo mío propio de que realmente si no tienen el oro, vayanse y junten alta plata porque lo van a necesitar, o sea, sinceramente. Por ejemplo, aquí hay lingotes de cobre, voy a tener que hacer lingotes de cobre porque era lo que me pedía. Lingotes de cobre, que yo creo que lo único que me pedía era dos y era uno, que era... Y aquí tengo lo otro, que son tres, pero voy a necesitar igual madera. Así que voy a querer efectivamente traer madera, un poco más de madera. No me acuerdo exactamente qué madera me pedían. Y tampoco es que te diga aquí... No, no te dice nada. Así que bueno, voy a tener que ir a buscar más madera. Estoy seguro que me pedía más madera porque la cantidad de madera que tengo ahora es 26, no es tanta cantidad de madera, la verdad. Me debería haber comprado ya la montura esa que les dije, que aún no me la compro. Ahora me la voy a comprar yo creo. Primero voy a pasearme un rato sacando lo que me falta y para poder ir a terminar las construcciones. Porque después ya de eso voy a tener que seguir sacando recursos. Esto constantemente va a ser así. O sea, voy a tener que costar sacar, 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 sacar y todo el tiempo sacar. Y enfrentarme también a criaturas y a otras cosas mientras que vas sacando. Porque claramente van a haber sitios donde van a haber criaturas y vas a tener que matarlas. Si quieres el mineral. Acá arriba ya saben, si hacen clic en el lugar sale de 2 a 4. El máximo que vas a sacar es 4. Ahora aquí porcentaje de recursos encantados. Encantando en este porcentaje de recursos. Eso no sé todavía qué sé. Acá son 6 jugadores amistosos. Entonces acá, región segura. Los jugadores no te pueden atacar, ¿ok? Cuando es azul no te pueden atacar. Así que no teman de que los puedan atacar, la verdad. Porque no los van a atacar. Así que pueden farmear todo lo que quieran. Farmear es en idiomas fácil sacar recursos. Eso es farmear. No tiene mayor sentido. Entonces, la idea es aprovechar todos los recursos que tengamos, la verdad. En mi opinión personal, creo que hay que aprovechar todos los recursos. Hay rocas que no puedo sacar porque todavía no tengo la herramienta o no he llegado a tenerla. Pero bueno, no importa. Voy a sacar todo lo que pueda sacar. Igual madera ya tengo un poco más. Debería que seguir sacando madera. Pero no voy a dejar de sacar las otras cosas que también las quiero tener. Así que... Como les dije, voy a aprovechar y sacar todo. Absolutamente todo. No sé si los conejos. Porque la verdad que los conejos no es algo que me importe mucho. Pero... Sí el resto de cosas que me importan bastante. Mientras estén dentro del círculo del animal, van a poder sacar, sacar, sacar. Hasta cierto punto. Ya tengo 85% de ocupados utilizados. Pero tengo espacio todavía para poder seguir sacando minerales. Y eso es lo que importa. Si se salen de él, van a estar copados de capacidad. Se los aseguro. Ya en este momento deberían de estar reventándose. Pero yo voy a seguir aquí porque claramente tengo. Y todavía necesito madera. Y al final voy a necesitar más madera igual. Y probablemente esa cantidad de lingotes no sea suficiente. Así que voy a tener que probablemente sacar más. Entonces es dos. Así que está súper bien. Y yo sé que este es la montura más pequeña. Ojo. Y no digamos que es muy cara comprar la otra montura. Vale 3.000. Yo creo que los 3.000 los pueden juntar rápidamente. En serio. Matando monstruos. O sacando materiales, recursos y vendiéndolos. No creo que se les haga tan difícil. Yo junté igual. Como 6.000 creo. O por ahí. Que tampoco era poco. Obviamente claro. La cantidad de tiempo que van a ustedes poner dentro del juego. Va a ser mayor que la que yo voy a poner. Por lo menos al inicio. Porque al final después va a ser lo mismo para los dos. O sea. Yo no voy a seguir gastando plata en comprar oro, oro, oro. Porque creo que no vale la pena. Creo que igual. Lo importante es como también. Formar una economía dentro de lo que tú tienes. No gastar plata real. Esa es mi opinión personal. O sea. Tal vez haya gente que quiera meterle más plata al juego. Yo. Por lo menos no lo voy a meter. Más plata al juego. No creo. Por ahora. Ni después. Yo creo tampoco. Es lo que tengo. Y es lo que hay. Y con eso estoy feliz. Y con esto puedo avanzar y mejorar. Y la idea es obviamente mejorar. Esa es la idea. Entonces voy a. Primero yo creo que terminar la fundición. Y después irme por. Las otras dos cosas que va a ser. La granja luego. Yo creo. Entonces. Esto es. Lo que no me gusta de esto. Es que esto no sé lo que es. Realmente. Esto es. Caliza creo que es. ¿No? Pero fíjense que está refinada. O sea. Como raro. Vamos a ver. Ahí. Este son bien. Dos. Necesito nivel uno. Chicos. Nivel uno. Pero no me dice que material es ese. En serio. Eso me molesta un poco. Porque no sé que material. Realmente es. No sé que material realmente es ese. Lo veo y es dos. Pero. No sé que material es. Fíjense que no sale. Y todos te piden lo mismo. Prácticamente. Y te piden el uno. El dos. Y estoy un poquito lleno de cosas. Voy a ir. Voy a irme a un. Voy a viajar de vuelta a la ciudad. Y voy a ir a. Nuevamente. Ver qué onda. Estoy sobrepeso. Definitivamente. Y estoy acá. Entonces estos son pieles. Y esto es madera. Y lo otro que probablemente necesite. Más que todo. Piedra yo creo. Y que voy a seguir por acá. Pero. Voy a pasar aquí. Yo creo. Y voy a comprar. Y me dice que no puedo comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podría comprar? ¿Por qué me salen rojos? Esa es la pregunta que tengo. No puedes anticipar este objeto. ¿Y por qué? A ver. Voy a ver un tema. ¿Ok? Dice que no puedo equiparlo. Voy a dejar acá un par de cosas. Voy a. Dejar eso. Eso. Esto lo tengo que llevar conmigo. Lo debería ir ahí. Bajar las pieles un rato. Las cosas también. El escudo. Bloquearme con. Los materiales que voy a. Ya voy a volver. No sé por qué no puedo. Pero. Vamos a ver. No en este momento. Pero sí vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Les voy a volver aquí. Y voy a volver a pagarle a él. Fíjense. Que él puede hacer todos los objetos. O sea. Pero. Creo que es este. No estoy tan seguro. Me van a cobrar. Me van a cobrar. Porque tengo que. Pagar por el servicio. Me van a cobrar igual. Pues ya. Creer. Creer. Creer esos dos. Por lo menos. El primero no me cobra nada. Igual necesitas mineral de hastaño. O sea. No es que no necesites. Mineral de hastaño. Ok. Les voy a volver. Y voy a mirar nuevamente. Qué objeto es ese. Porque. No sé qué material puede ser. La verdad. Pero te pide igual. Mineral de hastaño. Para. Para crear tu. Segúnas cosas. Pero. Lo que me molesta. Es que. No sé qué material es. Ese es lo que me molesta. O sea. Esto. ¿Qué es? Esto. Ese material. ¿Qué cosa es? Esa es la pregunta. Porque por lo que veo. No es ese. Matigue piedra. Eso debe ser piedra. Yo creo. Porque ni siquiera es que pueda haber. Ni siquiera es que pueda haber. Nada. O sea. Prácticamente lo que saqué. No sirve. Y fíjense que. Ah. Pero estos son todos nivel 1. Entonces. Puede tener que sacar. Yo creo que esta piedra. Probablemente sea nivel 1. Yo creo. Si. Esta es nivel 1. Tendré por ahí más. Nivel 1. Entonces. Nivel 1. Si. Debería tener. Me falta. Fíjense que me falta. Ya. Bueno. A vos. Por fin. Ya. Construimos la granja. Ok. En esta granja. Se podemos plantar. Claramente. Ahora. No compren lo que está en rojo. Porque lo que está en rojo. Es algo que ustedes no pueden manejar. Compren lo que está en verde. Ok. Yo compraría. Yo no sé cuántos entran. Así que voy a comprar solamente. Quiero calcular más o menos. Sería 1, 2, 3, 4. Creo yo. No voy a comprar más de. Pongámosle 3 ya. Porque ni siquiera es que quiero comprar más. Son 3.000 por pagar. O sea. Es bastante. En mi opinión es bastante. Para alguien que no tiene plata. Es muchísimo. Entonces. Fíjense que ahí ya puedo colocar. Entonces caen 1, 2. 3. Caen 3 justo. 1. Les voy a colocar acá 2. Por eso no quería comprar. Tantas semillas. Porque tal vez me gustaría tener. Dos tipos de semillas. Y aquí me dice que parece que tengo que. Agua. Le tienes que echar agua. Agua. Y acá que dice. Coste de foco. 1.000. Parece que te gusta. Algo te cobran. Pero fíjense que no. No puedo sacarlas ya. Tengo que esperar 24 horas. Para que realmente pueda cosecharlas. Ahora. En este momento. Aún no. Vale más caro. Vale 1.500. Ahora. ¿Por qué? Lo 3. ¿Por qué vale más? No lo sé. Pero es carísimo. En mi vida de judaí. Y probablemente voy a querer pedir. Yo creo que bueno. Probablemente voy a querer tener más zanahoria que el otro. Voy a. Pagar ahí. No voy a pagar más que eso. Te gastas plata rápidamente. Muy fácilmente. O sea. Fíjense lo rápido que me gasté. ¿Cuánto? 6.000. 7.000. Por eso les decía que no era tan conveniente. Hacer esto antes sin tener dinero. Porque claro. Si no tienen el dinero. ¿Qué van a hacer? O sea. ¿Cómo? ¿Cómo voy a invertir en mi isla? Si no tengo el dinero necesario para hacerlo. O sea. Es un poco ilógico. Y voy a tener que invertir en agua también. O sea. No es solamente una cosa. Si no son las dos. Ah. Y ya había comprado las zanahorias. Perfecto. Entonces ahora las zanahorias. Y eso sería como que. Lo que puedes hacer por el día de hoy. En esta granja. O sea. No hay nada más que puedas hacer. Simple y llanamente plantas. Y tienes que esperar al siguiente día. Así. Así de simple. Entonces. Nos va a tomar tiempo. La verdad. Agarrar una economía. Y saber los precios. Y ver. Qué es lo que nos conviene o no. Ahora. Gracias a Dios. Está ese tema. De la balanza. Que te dice. Más o menos. Si estás pagando un precio decente. O estás pagando un precio exorbitante. Por lo que tú quieres. O por lo que te piden. Por decirlo así. Entonces. Igual. Gracias a eso. Evitas que te estafen. Porque te podrían estafar. Cualquiera te podría estafar. Si no tienes idea. Como yo. Te van a estafar. Probablemente. Lo primero que hagan es eso. Y esto. Fíjense que igual. Uno puede sacar recursos. Recursos. Digamos. No vas a sacar recursos valorados. Pero igual. A mí me sirve juntar estos recursos. De nivel uno. Porque. Necesitaba algunos. Para algunas cosas. Así que. Me viene súper bien. Por ejemplo. Acá me pedían tres. Y ya lo estoy poniendo. Así que. Bien. Antes de poder pensar. En seguir actualizando la isla. Necesito centrarme. En realidad. En construir lo que tengo. Y ver qué material es ese. Porque no sé qué material es el material que me está pidiendo. Que es este. No sale nada. Pero es como una especie de piedra. Entonces voy a. Voy a subirme al caballo. La verdad. Voy a ir a guardar lo que tengo. Porque ya prácticamente lo único que me pide es piedra. Pareciera. Pareciera. Pareciera piedra. Entre comillas. Pero parece que no es esa piedra que yo tengo. O sea. Otra. Esa es piedra de nivel. Uno. Pero ahora. Imagínense la cantidad de gente que hay acá. Es demasiada gente. Ahora. Si no es nada de eso. Vamos a tener que ver qué es lo que es. Ahora. Yo no entiendo por qué no puedo. Ahí sí puedo comprar un buey. Ya. Ok. Yo decía. ¿Por qué no puedo comprar uno? Entonces. Acá está el nivel. Del buey. Fíjense el precio. Y los precios bajan. ¿Por qué? No lo sé. Poder de objetos son 500. Ya no me dice nada. No me dice no lo vas a poder usar. Me dice. Voy a ver. Y voy a irme a los más caros. Ok. Armadura. Armadura 232. 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 Es exactamente lo mismo. Ahora. El precio es bastante diferente. Fíjense. O sea. Si tú lo compras acá. Es un caballo. Si tú lo compras acá. Está caro. Fíjense. El precio no es ese. El precio es este. Es la media. Comprar. Ya me compré mi buey. Voy a guardar el caballo que tengo. Porque ya no me sirve. Así que lo voy a guardar. Ya no lo quiero. Simple y llanamente ya no lo quiero. Así que. Pero tengo que recoger mi compra aquí. Coger compra. Entonces ahora tengo este. Esta compra que es mi buey. Y con ello voy a poder sacar mayor mejor. Y meter mayor cantidad de material. Ahora tengo que ver. Qué material es el que necesito. Porque sin eso no voy a poder hacer nada tampoco. Así que veamos. Entonces veamos. Puedo reparar aquí. Y ver algunas cosas. Esto es como lo básico realmente. Para no pagar como. Pareciera que. Aquí. No me acuerdo. Pero aquí hay algunos. Les pareciera que acá puedes crear otras cosas. Una fundición de artefactos. O lo que chucha sea. No entiendo muy bien. Fíjense que ellos están en guerra ahí. Pero porque ellos tienen como el anillo ese de guerra. Fíjense ahí. Están peleando. Yo no me voy a meter en eso. Porque no me interesa ni me incumbe. Entonces voy a un poco revisar. Lo que necesito. Porque no. Necesito construir herramientas. Eso es algo que sí necesito hacer. Pero. Claramente que ahí no puedo. Les voy a ver un poco el mapa. Porque aquí ya es diferente. Entonces. Cantera de gran maestro. Eso es yo creo que lo que necesito. Y esto. Entonces ahí hay otra cantera. Yera material número 2. Veamos bien. Qué es lo que tenemos. Por qué. Piedra de 2 a 5. Piedra de 2 a 5. Ahora cuando refinas. Vamos a volver acá. Lo que quiero ver. Cuando refinas. Te da la opción. De ver qué onda. Yo la verdad que. Prefiero moverme con mi. Buey. La verdad que. Es bastante más rápido. Que lo que tenía. Y eso no es. Eso. Simplemente no es. Y este tipo que hace. Madera. Veamos un rato. A ver. Claramente creo que esa fundición. No es la correcta. Porque nosotros necesitamos. Fundir piedra. ¿Qué es esto? Esto es lo que necesitamos. Arenisca. Y bloque de caliza. ¿Ok? Pero. Sí. O sea. En realidad esa. Que es caliza. Yo tengo caliza creo. O sea. Yo ya me estaba confundiendo. Y decía. Pero por qué. Por qué. Por qué. La caliza es esa. No está tan difícil. La verdad. Yo la tengo acá. Así que. Debería poder sacarla. Tranquilamente. Como no tenemos. La idea es tener nuestro propio lugar. Donde hacerlo. Porque la verdad. No es cómodo. Estar. Yendo a un sitio. Solamente porque él tiene. Él lo tiene. Y tú no. Y te va a cobrar. Por cada cosa que hagas. Al final. Te va a salir más caro. Créanme. Entonces. Por eso es importante. Estrenar tu isla. Y tenerlo. Lo necesaria. Como para. Poder producir. ¿No creen? Y después ya. Generar tu negocio. Y mejorar. Obviamente. Con el tiempo. Pero. Al principio. Van a tener que pagar. Para que. Bloques de caliza. Voy a crear. Bloques de caliza. Que creo que esto. Es lo que necesitamos. Porque era nivel 2. No era nivel 3. Ni cagando. Entonces. Ahí estoy pagando. Le pagué a él. O no. No. No le pagué. Bueno. Ya me confundí. Cuando crean. Cuando crean. Cuando crean. Por decir así. El material base. El 1. O sea. O el 2. No te cobran nada. Pero cuando te crean. Cuando ya creas. Quieres crear el material 2. O sea. Un poquito mejor que el otro. O el 3. Ya te empiezan a cobrar. Entonces. El 3. El 4. El 5. Hasta el 6. Creo que hay. Ah no. Hasta ahí. Hasta el tier 8. Entonces. No te conviene. Porque le vas a pagar. Cuánta plata. Ese tipo. Un montón. O sea. Mejor es tener. Tu sitio. ¿No? Y abastecerte. Tú solamente. Eh. No está. O sea. Lo que tienen que hacer. Es realmente. Guau. 150. Es muchísimo. Ok. Caliza. Voy a necesitar mucha caliza. Le voy a meter. Todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Entonces. Esto es. Esto de acá. Es una fundición de novato. Una fundición de novato. Entonces. Fijémonos. Que voy a necesitar. Mucha más caliza. De lo que esperé. Harta caliza. Y le puedo invertir todo lo que tengo. Pero prácticamente. Es que no me conviene. Me conviene más invertirlo acá. No sé. Voy a meterle 30 más. Y ahí tengo que ir buscar más caliza. Simple y anamente. Es lo único que puedo hacer. Es lo que tengo que hacer. La verdad. No hay otra. Entonces voy a subirme a mi güeycillo. Y vamos a volver. Entonces acá dice. Ahí están hablando. Justo estaba hablando. Un tipo con el GM ahí. Que está metido en el juego. Y estaba diciéndole. Le estaba preguntando. Que cuál es el objetivo del juego en sí. Y. Le dice que el objetivo del juego. Realmente es. Ir a lo que tú quieras hacer. O lo que te tinque por hacer. Que lo que yo les decía. Que en un momento. A mí. En cierto modo. Igual me causa un poco. Como de. Inestabilidad. Por decir así. Porque digo bueno. Realmente. No sabes dónde vas. O sea. No es que tengas. Vendí algo. Uh. Ok. Genial. Algo vendí. No está nada mal. La verdad que es mi primera venta. Así que. Tampoco. Mis precios. Los precios que dejé. No fueron tan altos. Tampoco. Así que. Pero si me interesa. Ir leyendo un poco. No. 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 ahí el gemel está explicando al tipo lo que sucede con el juego y le está explicando de que prácticamente es como ese no me deja todavía, dice que necesito un martillo superior que prácticamente necesita, o sea que el juego es simplemente hacer lo que tú quieres hacer no otra cosa, aquí parece que vendí has vendido armadura de soldado, ok, has vendido un casco de soldado vendí unas cosas, así que eso es genial, por lo menos no estamos tan mal, a mi por lo menos si me gusta el juego, la verdad que tengo que ponerle piedra tosca, ok tienes que ponerle realmente caliza ganas, la verdad que no va a ser fácil generar recursos y todo, así que voy a tener que ponerle ganas nomás y seguir avanzando porque es la única que me queda, es como sacar, sacar, sacar arenisca de todos los materiales para construir lo que necesitas y vas a necesitar vender para tener más plata y poder construir más y poder mejorar tus armas y todo así que nada chicos, eso va a ser por el día, ya saben suscríbanse, dejen like, comenten en el bajo video, compartan el canal y los veo en un episodio más de Albion